Este es el avión, estamos aquí ahorita Dale, dale, dale Ya, pasémoslo Pasamos Esperante Esperante, callejón Vaya, vivimos aquí En la base aérea de Inocampo Vamos Esperen, esperen Te esperamos, te esperamos ¿Sabes que aquí el avión es ese? Esperate, esperate, Damian Es un DC-3 Es un DC-3 OC-47 Ahí le ponemos un DC-3 Tulas Comercia En la época de la Segunda Guerra Sí, para el exterior Y aquí hay unos dos todavía que los andan Sí, ¿de qué no van a seguir en esta época? Ajá ¿Qué es el Chele? ¿El Chele? ¿El Chele? ¿El Chele quedó? ¿El Chele quedó? ¿El Chele quedó? ¿A dónde quedó el Chele? ¿A dónde quedó el Chele? ¿Cuál? En el Plaza Mundo Estamos por ahí desde el aeropuerto Ah, vale ¿Ves? ¿Calmate o no? Oh, es suave Es una de las pistas de aterrizaje, como decía Desde aquí, como vamos en bajada, se ve bien Ahí dice, aeropuerto y museo de aviación Por José Arturo, mi hermano Reven Bueno, aquí en enero siempre hace un show aéreo De hilopango De aquí salen vuelos comerciales, pero solo para El Salvador Algunos helicópteros Un salen vuelos comerciales, el más gasto de la ciudad Un salen vuelos comerciales, el más gasto de la ciudad A la ciudad de andes, el más gasto de la ciudad Un salen vuelos comerciales, pero para el número 1 La ciudad de Andes Un salen vuelos comerciales, sobre el primer marzo Ahora del final De aquí salen vuelos comerciales, no os vayas Noticias de esta maja O sea, pero a la ciudad de Andes Pues la calle es sumamente peligrosa Porque los carros pasan a altas velocidades aquí Y ahora vamos ya en descenso Bueno, esperando que los videos de tren han sido desparados Desde el Sollapango Estamos conduciendo el Salvador Y esto es lo de la verdad que es un virgo del troqueta de Flamengo Aquí vemos aquí desde las cárcel de Nuzeros ¡Vamos! 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 Aquí es Baja Vista Vamos a una velocidad suave para que logren apreciar lo que son de Sollapangu Más o menos así como se encuentran Este es el bulevar del ejército Este es una calle peligrosa en el aspecto de los vehículos que pasan a excesivas velocidades Este es el seguro social de Ilopango Ya van a entrar ahorita y van a necesitar consulta Bueno y si es primera vez que he hecho un video Suscríbete al canal Y cuando lo hagan no olvides tocar la campanita de notificaciones Para cada vez que suba un video Que aparezca la notificación O sea uno de los primeros en verlo Bueno ya casi somos 3.000 suscriptores Gracias a todos 3.000 gracias Ya pronto vamos a Vamos a hacer un Vamos a celebrarlo Vamos a hacer un en vivo el día que lleguemos a los suscriptores Que lleguemos a los 3.000 En señal de agradecimiento A todos Por todas las personas que Comentan los videos Los que nos regalan un like Como que Lo que siempre Algunos Los que nos han echado la mano Un saludo para todas las personas Un saludo para don Efraín Rosa Que está en Los Ángeles Un saludo también para don Jesús Rivera Que está también en Los Ángeles Para don José Orlando Martínez Un saludo Para Ana Rocha Daisy Parada Saludos a mis amigos A todos Y así la mejor comunidad de suscriptores Que se van Que se va agregando al canal Poco a poco Y gracias a ustedes vamos creciendo Seguimos aquí en las calles de Soyapango Bueno aquí seguimos Ya se vean Se ha agregado desde Y ahí está la entrada de aquella alegría Y ahí está la entrada de aquella alegría Y ahí está la entrada de aquella alegría Qué alegría tan seguro Esta es, creo que, la comunidad cruxia. Esta es la comunidad cruxia, aquí en Sollapando. Estamos en las comunidades de Sollapando. Esta es la comunidad cruxia, aquí como esta. En otros países dicen Sabela, en Brasil. La ruta 740 que viene de San Martín hasta el centro de San Salvador. Y esta es la nueva terminal de Oriente. Ah no, la terminal de Titrán es ahí. Pero creo que se la van a dar a la, a los buses que van para el oriente del país. Porque ya no, ya no va a estar la terminal allá en, allí por la haciendona. Ah no, su trance, es la terminal, la terminal de Oriente es. Pero todavía le falta. Para que lo termine la terminal.